Y aquí sale la dupla Perfecta, o sea, la dupla La máquina, la dupla Y sale un equipazo, sale una delanteraza, ¿vale? Así que bueno, hoy si no meto un gol Con cada uno de ellos, The Volant y Han Voy a sortear Monedas, monedas que vais a tener Monedas de la página Digital Games Que la tenéis en la descripción Con el código Gandía10 Cuentazo y los videojuegos Gandía10 Así que bueno, dejamos el spam Y ya sabéis, vamos a jugar un partidazo Y bueno, no tengo en bolo DMC Porque tengo lesionada a Luis Gustavo Entonces, eso es lo que hay Me enrollo más que las personas Mira que las personas se enrollan Bastante Pero bueno, vamos a jugar un partido, va ¡Hostia! ¡Hala, qué equipazo! ¡Qué hijo de puta! Bueno, ¿os vamos a jugar? ¡Eh! ¡Eh! Pero ¿por qué empieza? Porque esto ha ido muy rápido, ¿eh? O sea, a ver Ahora te voy a enseñar yo Lo que es jugar Vamos allá La tiene en bolo En bolo DMC Cuando es MD Y toda la pesca Ya sabéis, a ver Espérate No sé si es que no... No te pongas nervioso, tío O sea, tranquilo Cuidado con el armiro este El calvo El... Convito ¡Ale, volan! ¡Ale, pero! ¿Qué se pone el balón? ¡Cabrón! O sea, que coge Y se pone a... A volar hacia el otro lado El más gracioso de mi habitación Ahora mismo Cárgatelo Que vaya y que se lo cargue Ya está Toma Vamos por culo ya Mira, volan Es que es... Es Dios Dios Al volante Lo pilláis Porque volan De volante Soy gilipollas, tío Ojo Ojo Eh, penaltis 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 Papá Roja Madre mía Ahí La han liado Sí, pero espérate Porque yo los penaltis de adiante los gano Pero los penaltis estos Complicado estar Venga, volando O sea, así se meten los goles Y ahora hace La del LeBron James Estoy constipado No me metas gol, eh No me metas gol A ver que tiene un moco por ahí Se verá en el vídeo Si es que se va el solo, fuera Ah, no, si oyo Pero si no he tocado nada Mirar Han, mirar Han como corre Mirar Han, mirar Han Tiene que meter a él ahora Así que ¡Pero aquí! ¡Pero aquí ya está! ¡Otra, pera aquí! Bueno, no me levanto que voy a calzucillos Normal que esté constipado, ¿no? Es que yo también soy un fresco Soy un Wu No, no, soy un fresco Lo dejamos de ahí A ver, Han Puedes salvarme De hacer El sorteo de monedas La verdad es que no quiero hacer yo Ahora mismo Un sorteo de monedas No quiero gastarme la pasta Lo tiro por ahí otra vez Ya está Por toda la escuadra Por la mismísima escuadra La ha metido Long Han Va a hacer un gap Hostia, que mierda de gap es este tío Madre dios O sea, ahí está Pues nada Dos goles de penalti O sea, los goles Se hagan conforme Se marquen, ¿no? Así que Y bueno chicos A partir de aquí Tenemos un problema La cámara me dejó de grabar Así que No me veis en 2.0 Pero bueno Lo bueno es que quedaba Muy poco de partido Esta ocasión la desperdicie Pero bueno Quedaba muy poco de partido Y el rival Se dedicó a darme patadas Metemos un tercer gol Como estáis viendo Aquí ahora de cabeza El gol que A todos nos fastidia Que nos metan Pero bueno Ya sé que este vídeo Ha sido un poco raro Ya que no ha tenido Ni una Ni un saludo Bueno Por así decirlo Ni una despedida Buena Porque Como os acabo de decir Se me fue La cámara A la mierda Se Dejó de grabar Dejó de grabar Y bueno Pues nada Aquí estáis viendo Como el rival Ya estaba desquiciado Y Después de meter 3 goles Desde Gandia 10 Pues Se dedicó a dar patadas Aquí se termina el partido Y nada Pues conseguimos meter Gol con Volant Gol con Han Habíamos metido con los delanteros Que os había comentado Que si no metíamos Tenía que hacer un sorteo Pero igualmente Como os portáis Muy bien Como os portáis muy bien Vais a tener Un sorteo en la descripción Gracias a DigitalGamesRC.com Que es mi sponsor De monedas Y de videojuegos Y nada Pues vais a tener Un sorteazo Que por cierto Acaba hoy me parece Así que ir corriendo Hoy 28 28 de octubre Segundo Cuando estéis viendo el video Pues será hoy o ayer Así que bueno En lo que os digo Que en la descripción Tenéis un sorteazo No dudéis en pasaros Y participar Y mucha suerte a todos Espero que os haya gustado el video Que os suscribáis Darle a la campanita Y nos vemos Este fin de semana Con videos de Halloween Que ya estáis viendo ahí Un poquito de spoiler Nos vemos Y adiós